Arbolito, arbolito, antes que fíjeme, porque a mi dolor la muda en el pez, ha de recibir... Más de 20 músicos se sumaron al llamado de la Red Cultura Viva Comunitaria México para exigir justicia y recordar al activista, jaranero y rapero, Josué Bernardo Marcial Santos, conocido como Tío Bat, asesinado el pasado lunes. José, o el Tío Bat, como lo conocíamos muchos, trabajó argomente y con amor, por y para su comunidad, desde el entendimiento que el tejido comunitario es la base más importante para la unidad y la lucha social. En las calles cercanas al Monumento a la Revolución, las jaranas y el arpa sonaron en homenaje al joven defensor de la lengua mije popoluca, originario de Sayula, Veracruz, quien a través del Zon y el Huapango denunciaba lo que pasaba en ese estado. Nosotros como comunidad exigimos justicia para Josué, el esclarecimiento de su asesinato y el cese inmediato de la criminalización de nuestro compañero. A través de la poesía en voz alta, los jaraneros se manifestaron por la muerte del joven de 24 años. Era un activista, un agente cultural que trabajaba a través de la palabra denunciando lo que está pasando en su territorio. Y lo que hacemos es acompañar y tratar de tirarnos el miedo que están tratando de sembrar a partir de lo que hicieron con su cuerpo. Algunos integrantes del colectivo pintaban el hashtag Justicia para el Tío Bat, que quedó plasmado en el asfalto con letras en blanco, mientras que los músicos acompañaban con las melodías típicas del estado de Veracruz. Pues me parece que no está desarticulada la expresión cultural con lo que tenemos que decir políticamente. El ejercicio de salir al espacio público no es que sea una concesión, sino es un ejercicio de un derecho cultural, expresarlo públicamente. En ocho entidades del país se llevaron a cabo acciones similares a las del nodo Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!